venga va tiraros hombre ah no coño vamos aquí vamos a esto vamos a estar ahí nunca hay nadie que si lo hago que sí que hay y se apuesta me ha puesto mil pesetas de whisky ayer le ganaron al madrid yo y al sevilla no viene ni el tano me entiendes a colegio queréis ir no yo colegio no voy pero yo que hay un colegio loco vale porque es que me van a reventar aquí aquí y ha caído un montón de gente se habéis quedado atrás son y te han pegado no han disparado por aquí soy un trolazo me gusta el pedazo no le dicen esto en colegio en colegio no lo hagas no lo hagas Acá ha ido un montón de gente Mucha gente Buah Pensaba que queríais ir allí Y casi dos squads ¿Ya tenéis arma o que? Veo una Tom Escucho un coche Si, viene coche Vienen hacia aquí eh, vienen hacia aquí Se ha parado eh Ah no, van hacia colegio loco Ah vale Dios de este colegio los han acribillado loco Bueno que se maten Que loco está la Kira hermano Que se va solo La ambulancia loco Que suena como si fuera marcha atrás Vaya lag eh Lamentado ¿Veis algún atún de Vector tío? Ya no hay casi ¿El qué? Vector Pues foto de ahora mismo Desde que lanche da ya no sale mucha Tengo una UMP La UMP la han bajado Y ahora no para de salir tío Es la nueva Vector Una Ata ¿Os acordáis cuando la Tommy Gun caía en drops? XD Ya La Vector va a ser igual La Vector va a ser igual macho ¿Dónde mierda se ha ido el Gini loco? Que el Gini se ha ido solo al colegio Que mierda ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué es lo que haces en la escuela? Hay un hombre aquí que voy a matar ¿Qué dice? ¿Que está buscando una kill? ¿Que se los quiere cargar loco? Oh bueno Cómo se Luke 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 Queda algo por lootear tío ¿La casa del medio habéis visto? Si No hay nada ¿No? Una AK y una UMP ¿Habéis looteado todo? Si Pues yo voy a seguir aquí a mi bronze Venga Ah esta casa está sin lootear yo Chute vamos en equipo Venga Ahora os veo Pues vente coño Ahora os veo Ahora os veo Pero porque ya se han ido eh Antes en colegio Si que había Han caído dos squads aquí eh Y ahora no veo No veo drops Tampoco Sí No veo No veo Thick Me ¿Quién eres? Soy... ...de... 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 ...que necesito no lo grafica Y ojo que cada vez que habla ...me da... me da susto ¡No! Dios... ...me caido a tomar por culo ...me suelta 10 ... 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 Ok, voy a esperar. Espera, espera. Ok. Veo ellos. ¿Qué? Que los está viendo. Tengo aquí una holográfica, dile. Da igual, tengo yo para él. Ya tengo yo para él, que la holográfica no se la pongo ni a la. Venga, son easy kills. ¿Qué? Vamos a ir. Que dicen que son kills fáciles. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Estoy volviendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En esta casa. Venga, venga. ¿Puedo alguien revarme? Cargate. El otro chico viene, viene, viene. Sonic, cubre las... ¿Qué diablos? Estoy llegando, eh. Dios. Se ha puesto todo loco el Gideon, man. Ok, bien jugado. ¿Alguien tiene... ...un kill? Para mí. Viene un buggy ya chicos. He pasado de largo. Bro, bro. Espera. Estoy aquí, ¿dónde están? Puertos. I need some... Hay un coche, eh. ¿Son what? ¿Son what amo? No, 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 no. I need a vest. What? ¿Qué dice? Qué buena idea. Shooter, aquí tenéis una DP-28. Y una M-16. Yo no las quiero, si creéis. ¿Habéis encontrado alguna vest? ¿En qué? ¿En qué? No lo entiendo. Vest. 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 Leave it, leave it. Pero esto está looteado, shoot, eh. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero no lo entiendo. No lo sé. 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 Sí, no lo sé. No lo sé. ¿Hay algún problema con los españoles? No lo sé. Llega a darle una brecha en la cabeza. Anda, que si no me llego a cargar a este... Nos follalizan, loco. Vámonos. ¿Qué estáis, amigo? ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¿Qué me lo sé, bro? ¿Qué me lo sé, bro? ¿Qué estáis, mate? Tú. Estábamos bien, loco. Estábamos bien, loco. Pero si te hablamos en España nosotros... Que aquí no nos entiendes, eh. ¿Necesitáis palas verdes? Yo sí. ¿Y del 9, alguien? No, yo solo desde su T. No. Ya tengo. Vamos hacia el circuito. Espera. ¿Tú, coño? Necesito mirar el punto rojo. ¿Tienes un punto rojo? Bro, estás tan rápido. Ah, sí. Este lugar ha sido destruido, así que... ...lo he perdido. Sí, sí, sí. Sé, pero... ...teis siempre... ...de nosotros. Sí, porque estás en el marco verde. Ok, vamos. Vamos. ¿Deberíamos esperar a los otros 2 amigos de tuyo? No, van a venir ahora mismo. Vamos a la marca verde. Está cerrado. Queda un minuto. Da tiempo. Está al lado. Tío, que está cerrado el... ...que... ...no sé. ¡Ah! ¡Drop! Aquí hay un... ...de Grecia. Pues en Grecia sea verá griego. Bueno. Deberíamos mover. Estás... ...estás tarde. Vamos, venga. Ok. Dice que he encontrado un coche. Ha dicho un Dacia, ¿no? Sí, sí, ha dicho un Dacia, ¿no? ¿Y dónde? Porque vamos al lado... Ahí arriba. Ahí, ahí, ahí. A la izquierda. Sute, ¿se va bien por detrás? ¿O qué? ¿Eh? Sute, está atrás. Estoy llegando, Sute. Esto está abierto. Place is being looted. Yeah. Let's check the... ...the car. Ok, ok, I'm gonna... I'm gonna bring it. Ok, ok. Dice que lo va a traer. Esperamos aquí. ¿Para qué? No que sé. Ah, no podamos coger. Hostia, ¿a dónde hay que irlo? Yo creo que este tío sabe dónde va a cerrar. Oye, porque ya ha dicho, vamos a cerrar un coche. Hombre, porque más o menos se sabe. Siempre cierra para abajo. You should just wait me. ¿Cómo ha visto ese coche desde tan lejos? A que le pincha la rueda. Yo lo he visto también, eh. Solo que el tío va mirando todo el rato para todos lados. Este tío sabe jugar. Ve que te agregaste. Ve que te la ha hecho. Y te pita. Para no. ¿Cabrón bombas o disparas? Vamos. Vamos. A la hielo. Oh, mierda. Eh... En frente de nosotros, hay un drop. ¿Puedo ir por el drop? Eh, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué quieres hacer? No, no. Eh... Better no. Better ir a la hielo. Si alguien nos golpea, mientras estoy conduciendo, voy a parar. Así que podamos matarlos, ¿ok? Ok. El lugar está... Esto está abierto, eh. Aunque cuidado. Sí, hay un coche ardiendo ahí, loco. Sí, sí, cuidado. No, ese coche es por defecto. Ah, no, ese no. Sí, sí, este es por defecto, sí, eh. Sí, sí, sí. He dicho que... Creo que ha dicho que le han disparado, mientras que conducía. Sute, tú no sabes inglés, loco. Tú no eres programador. Sí, pero en inglés... Eh, quien ha disparado. Sí, sí, veo, veo un equipo, al norte-oeste, exactamente, en la llave, vamos a empujarles. Claro, claro. Ok, vamos a empujarles. Necesito esa supresión. Dice que no necesita esa supresión. Ven, ven. No, no, que dices que quieres supresión. Right. I'm going far right. ¿Qué? Si tengo un punto rojo, no. Si. No, no, no tengo. Tú shooté, me imagino que tampoco, no. No. ¿Qué? Estoy cerca. Está aquí arriba. Aquí hubo una por ocho y todo. Bueno, como despellajar a una rata. No, no, no. Sí, sí, es un instante. Sí, sí, es un instante. Chicas, es un instante. O se, es un instante. ¿O qué es? ¿Dónde están sus amigos? No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde están los instantes, instantes? Me he quedado en la caja Es una caja Es una caja Sus amigos están aquí Dios Leave him Está abajo Ojo, que el Shute ha muerto Shute, puedes hablar, ¿sabes? Ya, pero si me has visto aquí tiroteado No, no te he visto Joder Tiene cosas ricas Bien jugado chicos, bien jugado Oh my god What the fuck Guys guys, there are Two guys, one is strong in the grass Yeah, yeah, in front of you Nice, nice, come, come, rev me, come, rev me quick The circle is going to close Somebody, yeah, nice, nice, nice There is another, there are, 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 there are two guys Nice, 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 wow, well played, well played, well played Very well played Kill them, kill them, kill them I can share, rapido Sí, sí Fast We should run, yeah, yeah, yeah Fast, fast, fast F**k They messed up my armor F**k, put the circle, hermano Let's go from the left F**k F**k Me pilla a me Nos pilla a todos Lo peor es lo que quita, lord Lo peor es lo que quita, lord RUN, ay de pussys, that we are We're not pussys That we are We're not pussys Puedes presionar tab para ver tus kills Puedes presionar tab para ver tus kills Ya, no pasa nada Yuma, ¿tienes kits? No ¿Y ese tienes? Que lo he matado yo Este lo he matado yo, loco Ese lo he matado ya Si, este si, toma, te dejo uno Tienes silenciador Tienes silenciador SR Tienes silenciador SR ¿Quién necesita un 4X? 4X aquí No, 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 yo no necesito ¿Quieres el 4-8? 8, sí, 8, quiero 8 Puedes aquí Bien, bien, vamos a ir Puedo... Ehhh Espere, espere, espere Me... Me... ¿Cos que yo lo he suado a la polla, loco? El pavo va mas a sac... Tienes silenciador 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 Ya tengo un nip Oh, los chicos en el edificio En frente de nosotros ¿Qué dice? Hay gente en los edificios del enfrente Ok Te sorprendes, no vas a matar Tienes silenciador Tienes silenciador Sí, sí, ok, perdón Dos Tienes silenciadores Tenemos que tener coche mejor Tienes clor puro Poseras de violencia C...? En el... Tienes at 수... Tienes atroz El círculo se va a cerrar Ah Sonic, quieres Usda un pelo I have Bueno,ęs Vamos a matar Oh, uno mueren Hay uno ahí en el árbol que ha reventado No voy a ir, no voy a dejar, voy a quedar aquí No voy a disparar a ellos si es tan fácil, no voy a ir a un supresor Sí, sí, sí Yo no tengo supresor y que disparéis vosotros Están ahí los que quedan, ¿no? Sí, 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 sí En 200 creo que hay una escuadra. Dentro de esa gran roca en 195. Sí, sí, yo cobré ese win con el 48. No olvidemos nuestro lado izquierdo, ¿ok? Sí. ¿Quieres? Te puedo dar, te puedo dar con eso. Ah, no, no me hacen falta. Tengo, tengo, tengo. Voy todo por tres, tío. Al menos el chaleco. Me los comen los mosquitos, eh. Un hombre, un hombre está vivo. ¿Qué? Sí, sí, justo aquí, justo aquí, justo aquí. ¿Dónde? Que solo queda uno, vamos, vamos a por él. ¿Dónde está aquí? No sabe dónde está. Buen trabajo, bro. Easy. Se lo ha cargado, flip. Se lo ha cargado, ¿sabes? Ni ha esperado, no, tal. Ya, ya. 500 puntales, tal. Ya ves, ya. Este tío se va a jugar muy... Oh, ya puedo comprar cajas a 7000. Digo, a 700. Yo, la pocha, hermano. Yo también. A ver. Yo, una roja de mierda. Oh, no me llega por 300 puntos la siguiente. Voy a abrir la roja. Pantalón de mierda. Voy a abrir la blanca. Voy a abrir la marrón. Unos zapatos, chaval de señor. Una camiseta que ya tengo, para variar. Voy a abrir la blanca. Una camiseta. Unos zapatos, tú guapo. Me ha tocado otra mierda caja de estas. Llevo zapatos de hombre. Mirar el lobby, mis zapatos. Dios, yo también. Tan guapos.